PRODUCCIÓN ESPEGASO PARA MÉXICO Y LA UNIÓN AMERICANA SÓLO PARA TODO EL PERSONAL ROCKER DE ESTE LOGAR BUENO, VÁMOROS DE VOLADA PARA QUE TODO EL MUNDO SIGA DISFRUTANDO AL RISMO Y AL CAROL DE LA BUENA MÚSICA ROCK AND ROLL DE ESA NOCHE YA TE COMUNICAMOS, TE INFORMAMOS, LA FUENTE DE SODAS ESTÁ TU ENTERA DISPOSICIÓN CUAL DEBE DE SER LA CHELA, LA CERVEZA BIEN PERSONAL BUENO, VÁMOROS DE VOLADA, VAMOS A BAILAR LA MÚSICA ROCK AND ROLL SUENA YAGAR Y ES PARA TI, AQUÍ VA AGARRADO SU PAREJA BAILANDO LA MÚSICA EN LA PLANTA CHIMAL HUACÁN YAGAR Y ES POR SIEMPRE MI AMOR Y AQUÍ LE VOY PARA TOMÁS ENIGMA PARA KETUS PARA LLEGAR A TU CORAZÓN Ese es el ritmo con sabor Y hasta lo que pude Porque me amaras Aún no me resigno A vivir sin ti Si, si, si Suena YAGAR, suena ROCK AND ROLL Si, la que va Para dejarte de amar Como dice que suena YAGAR No que no Porque no tengo tu amor Si que si Y ahí me voy Que no tengo adiós Bienvenidos a gozar y disfrutar Si a mi mundo quisieras La música que se vive y abre Me darías la oportunidad De cumplir Tus anhelos Y de ser El anuncio Bienvenidos Si a mi lado quisieras estar Me darías la oportunidad Que, que De vivir feliz con un trigo Por siempre mi amor Dice Ese es el ritmo y el sabor YAGAR La música que mueve al mundo Hace Dice hasta lo imposible Para llegar a tu corazón Producciones Pegaso Dice hasta lo que pude Para llegar a tu corazón La voz La voz del diablo No me resigno A vivir sin ti Como dice Cien años no bastaría Para dejarte de amar Si ella cree que suena Porque triste no estoy No, no, no Porque no tengo tu amor Y ahí te voy Y me duele tu adiós Si a mi mundo quisieras entrar Me darías la oportunidad De cumplir Tus anhelos Y deseos Si a mi lado quisieras estar Me darías la oportunidad De cumplir Tus anhelos Por siempre mi amor Iron Boy De vivir feliz contigo Por siempre mi amor Siempre mi amor Siempre mi amor Siempre mi amor Por siempre mi amor Por siempre mi amor Si Otra cara del rock Iron Boy